Ayer dijiste que me esperaba a la orilla del río Y hoy yo de tonto estaba creído Ayer dijiste que me esperaba a la orilla del río Y hoy yo de tonto estaba creído Eres mentirosa mamá, eres mentirosa, eres mentirosa No me esperaste a la orilla del río Eres mentirosa mamá, eres mentirosa, eres mentirosa Tu hermana me lo lucía Te acuerdo que me dijiste que me quería Y hoy me doy cuenta lo tuyo es hipocresía A mí me acuerdo que me dijiste que me quería Y hoy me doy cuenta lo tuyo es hipocresía Eres mentirosa mamá, eres mentirosa, eres mentirosa No me esperaste a la orilla del río Eres mentirosa mamá, eres mentirosa, eres mentirosa Eres mentirosa mamá, eres mentirosa, eres mentirosa No me esperaste a la orilla del río Eres mentirosa mamá, eres mentirosa, eres mentirosa Tu hermana me lo decía De Venezuela para el mundo Los Lindas De Pulpo Marotas Yo quiero que me perdones mujer Yo quiero que me abraces mujer Yo quiero que me ames mujer Como yo te amo Si no me perdonas me muero Y la culpa es tuya mi amor Yo sé que estás sufriendo en silencio Sé que tú no tienes razón Si no me perdonas me muero Y la culpa es tuya mi amor Yo sé que estás sufriendo en silencio Sé que tú no tienes razón Javier Alejandro, mi linda Medina A gozar Yo quiero que me perdones mujer Yo quiero que me abraces mujer Yo quiero que me ames mujer Como yo te amo Yo no te he engañado con nadie El Señor solo juzgará El Señor solo juzgará Y aquel que sea culpable Pide disculpa y nada más Yo no te he engañado con nadie El Señor solo juzgará Y aquel que sea culpable Pide disculpa y nada más Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname Quiero que me perdones Porque tú me amas Yo no te he engañado con nadie Yo no te he engañado con nadie Quiero que me perdones Quiero que me perdones Y llegó el sabor de El pulpo manotas Otra cosa caballero A bailar, a bailar Otra cosa caballero A bailar, a bailar Quiero que me perdones Y encima de tu ¡No te he engañado con nadie! o Quiero que me perdones, porque tú me amas Yo no te he engañado con nadie Quiero que me perdones, quiero que me perdones Porque tú me amas, yo no te he engañado con nadie Quiero que me perdones Teatro